En este canal vemos episodios de los Simpsons en Youtube La morra castrosa de las clases en línea en 3 minutos o menos Participas más en la clase que el profesor Te encanta ser el centro de atención Y... ¡No se oye, profe! Bueno, entonces ser la morra castrosa de las clases en línea Es para ti Todos conocemos a una morra castrosa del salón Ya saben, esa que no para de lamerle el rifle al profe, ni a distancia ¡Qué buena clase, profe! ¡A lo mejor! Eso se lo dices a todos los profesores, morra Estamos viviendo un evento histórico El 2020 será recordado por toda la humanidad No puedo esperar a contarle a mis nietos los duros momentos que hemos pasado en esta época Viendo Netflix y jugando al bolsito Y parte de lo que ha cambiado son las clases que uno pensaría que en el fin del mundo no habría Pero sí, sí las hay Y son peor, en línea Sin embargo, ¡SIN EMBARGO! Las clases pueden cambiar, pero los alumnos no El chistoso del salón poniendo fondos raros El que falta, sigue faltando El que se duerme en clase, lo sigue haciendo Y si es foráneo, es despertado por un mapache, historia real El callado del salón con el micromuteado y la cámara apagada Escuchando Pumper of Kicks mientras juega Warzone Y obvio, la morra castrosa del salón Sigue siendo la morra castrosa del salón Profe, ya le envié la tarea que nadie más hizo porque me la inventé en busca de su atención Ya que no tengo los méritos académicos suficientes para pasar su materia O si los tengo, necesito de su aprobación porque mis papás no me hacen caso en casa Y antes por lo menos lo hacían en privado O simplemente no era tan evidente, escondido en el olor a ovo del salón de clases Pero, las clases en línea hacen que notemos más a este tipo de personas Querer ponernos ellos la clase, hacer un grupo de Whatsapp Participar dando una opinión toda p... Que realmente nadie pidió Y aún así no saber que día dejaron tarea A pesar de que ya lo repitieron dos o más veces Y lo que más me caga es que por su culpa Se alarga siempre la pinche clase Hasta el profe ya se quiere ir Y ella está como de Profe, es que... A ver, no entiendo Ya No me hagas tío prepucio, llave al grano Está bien, Naxito Eres una burra castroza del salón de las clases en línea, sí Participas a lo pendejo Y robas la palabra a quien tenga un poco de atención que no seas tú Profe, ¿cuándo regresamos a las clases normales? Si se le olvida dar clase al maestro, le mandas mensaje Nunca apagas tu micro Profe, no sirve el archivo que subió A huevo quieres ser jefa de grupo Profe, no se me hace justo que los demás no prendan su cámara Perdón, pero es que estoy cagando Pregunta 10 veces algo que ya explicaron Habla cada 10 segundos, pero realmente no dice nada que aporte a la clase Siempre saluda y se despide el profesor Siempre Profe, ¿ya pasó lista? Resumen su mascota en cámara Nadie quiere ver tu pug que está luchando apenas para poder sobrevivir No, ya en serio, pobres pugs Profe, ¿y cómo además hablamos del PDS? No lo sé, güey, por correos de México tal vez Se llaman María Guadalupe Es más, esta va para Juan No tiene nada que ver, pero sí Se rían de los malos chistes del profe Profe, yo le hago la clase Profe, yo abrí los equipos Profe, yo llevo sus impuestos a la verga Dato Globito Para este punto ya nadie le pone atención a las clases en línea Dato Globito Has inventado ya por lo menos una vez que tienes problemas con tu internet O que se te fue la luz para faltar a tu clase Dato Globito Ya los extrañaba Oshii Oshii En conclusión Que ya se acaben las pinches clases en línea La perda Súbale esa madre ¡Súbale! 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 ¡Suscríbete!